Tarde de sábado, estadio Joaquín Muñoz García, Deporte Santa Cruz, San Antonio Unido, salen al campo de juego bajo la conducción de Claudio Aranda, este partido importante, el saludo de la barra Víctor Horías para el conjunto de Deporte Santa Cruz, en el otro costado también, el conjunto de Santa Cruz saludado por los traumados alineación titular para el cuadro santacruzano que dirige Gustavo Huerta, alineación titular para el conjunto de San Antonio Unido Portuario, dirigido por Luis Pérez, ahí estaban entonces los hombres los 11 que saltarán a la cancha para comenzar el encuentro, el cuadro de San Antonio Unido que comienza tomando la batuta del encuentro, ahí estaba el portero Prieto, sale jugando Muñoz largo pelotazo, sale el portero, ahí estaba la gran jugada, obviamente para la polémica que se desató en el estadio Joaquín Muñoz García, lo tocó, no lo tocó, fue falta, fue penal, que es lo que fue finalmente el juez no cobra, ahí vemos que el jugador de San Antonio Unido gana la posición del balón va primero que Vargas pero choca, lamentablemente no hubo intención de Vargas de poderlo votarlo, prácticamente ahí estaba la jugada polémica jugada del cuadro de San Antonio, Vargas que queda corto en la salida, fallida la salida de Vargas insiste el conjunto del cuadro de San Antonio, Brando Muñoz, pelotazo al área insiste el conjunto Sandoval, la pelota se va sobre el travesaño luego de rebotar el nombre del cuadro de Santa Cruz, insiste el conjunto de San Antonio, ahí estaba la falta al borde del área y finalmente viene el tiro del conjunto de San Antonio, mal hecha la barrera los hombres de San Antonio que se mueven y Mario Sandoval en el minuto 21 marca el 1 a 0 tras este tiro libre, vea usted como se corren los hombres de San Antonio nadie me protegió desde atrás aquella brecha que se hizo y la pelota pasó justamente al palo izquierdo defendido por el arco ahí del jugador Vargas finalmente es el 1 a 0, insiste el conjunto de Santa Cruz, Fidel Córdoba se viene el ataque con toda para procurar el empate, finalmente la va sacando es el propio jugador del cuadro de Santa Cruz que estaba comprometido arriba Francisco Lara que no llega, la pelota se va afuera al tiro de esquina favorece al cuadro de Santa Cruz, insiste el conjunto de Santa Cruzano, Iván Herrera se viene jugando para Gaete, la pelota para el sector izquierdo está Segovia, pelota al medio, Marcelo Allende pega la pelota en el travesaño era la oportunidad para el cuadro de Santa Cruz, el empate se lo pierde Marcelito Allende insiste el conjunto de Santa Cruz, ahí está Giorgetti, se viene por el medio Giorgetti se da uno en los hombres, buscando por el sector izquierdo estaba Lara, ahí está Lara, apunta al marco, casi cayéndose Lara, estaba la reacción también de Francisco Prieto para quedarse con la pelota Fidel Córdoba que inicia desde atrás la jugada para Iván Herrera pelotazo profundo para Juan Gaete, le pega de sobre Pique la pelota se va sobre el travesaño allá en la portería sur del estadio Joaquín Muñoz García, nuevamente Muñoz, pelota al medio Milton Alegre que llega con posibilidades, el arquero a media en la salida y finalmente el balón se va fuera del terreno de juego ahora un tiro libre de esquina para Santa Cruz insiste la gente de San Antonio, sacar la pelota como puede nomás iba ganando 1-0 el conjunto de San Antonio, ahí estaba enseguida Peralta que pretende sorprender al portero Vargas, muy adelantado la pelota se va fuera del terreno de juego primer tiempo terminado, Santa Cruz 0, San Antonio unido 1 en el Joaquín Muñoz García el segundo tiempo que ya comienza, Lara, Santa Cruz comienza muy bien buscando la paridad, la pelota siempre jugando para Torres Greenball también se asocia al avance del conjunto de Santa Cruz ahí está Allende que busca perfilarse, engancia finalmente ahí lo traban el juez decreta entonces el tiro libre que lo va a servir Francisco Lara la pelota da y aparece Segovia, se lo pierde Segovia ahí estaba el empate, ansioso el jugador del cuadro de Deportes Santa Cruz nuevamente el tiro libre de Lara, Alaria, Fidel Córdoba nuevamente agente ofensivo, una de las mejores figuras del conjunto de Santa Cruz del partido insiste ahora el conjunto de Santa Cruz sale y busca, ahí estaba nuevamente Tomás Jones que dispara sobre, desmedido la pelota se va fuera del terreno de juego insiste el conjunto sanantonino ahora que busca la segunda cifra desde el fondo saliendo el conjunto de Santa Cruz está Peralta, lo tuvo Peralta finalmente la pelota se va fuera del terreno de juego es Santa Cruz un partido de mete y pongo un partido de ida y vuelta, un buen partido finalmente en el segundo tiempo que se enciende el cuadro de Santa Cruz Sebastián Julio dispara, la pelota que pega en el portero finalmente se va fuera, la sacan los hombres del cuadro de San Antonio Unido insiste, viene la pelota al área, cabezazo de Córdoba, la pelota al fondo de la red y a celebrar minuto 64 Fidal Córdoba, ahí está ex San Antonio Unido, ex La Pintana quien anota el empate justiciero para el conjunto de Santa Cruz la pelota le queda picando y sorprende al propio Córdoba pero también el cabezazo que más sorprende al portero Prieto para anotar el 1 a 1 para el conjunto de Santa Cruz y ahí estaba Fidel, todos arriba dice Torres ahora, Marcelo Allende, pelota en el medio, el partido que se enciende abierto para ambos lados, Sebastián Julio, Carrerón de Julio la pelota para Lara, Lara la abre nuevamente para un hombre de Santa Cruz Tomás Jones, quien define muy bien a la izquierda del portero abajo rasante, minuto 69, el 2 a 1 para soñar el cuadro de Santa Cruz ahí estaba la gran jugada de Julio, la pelota para Lara la abre para ingreso de Tomás Jones, libre de marca, habilitado el delantero, la pelota abajo arrodillado queda el portero Prieto y a celebrar junto a la barra a los traumados el 2 a 1, celebraba el conjunto de Santa Cruz ahí estaba, ganando el partido por 2 goles a 1 pero todavía queda mucho más, alegre, Peralta hombre se experimentaba en San Antonio abajo el portero Vargas en fin, estaba el partido muy caliente a esa hora y altura del partido insiste ahora, lo tuvo Gaete para definir se enreda, me parece que lo engancharon me parece que lo botaron lo tomaron, pero ahí nada dijo el juez ahí está, ve, nuevamente la pelota que queda ahí atrás pero lo toman a Gaete, a mi me pareció falta penal aquella jugada lo cogotearon, como dicen en el fútbol a Gaete me pareció más claro, más grande que un buque desde que ellos, los que están allá en el puerto de San Antonio el juez se queda mirando nomás la pelota Valaria aparece nuevamente un hombre del cuadro de San Antonio Unido prácticamente a 4 del final se queda el gol para el conjunto arriba cabezazo solo del hombre del cuadro de San Antonio la pelota se va al fondo de la red y empata y ahí es Peralta finalmente se viene a la carga Milton Alegre ahí estaba la pelota va abajo Diego Paso que salva era el gol del triunfo nos salvamos decíamos ahí en el estadio Joaquín Muñoz García para este encuentro nuevamente San Antonio en el que busca Milton Alegre el goleador no me parece penal no me parece penal reclamaba la gente de San Antonio Paso va al piso desde atrás pero va a la pelota obviamente ahí está se le escama un poquito a Milton Alegre y ahí está el pie de Opaso para nada inclusive se deja caer el jugador del cuadro de San Antonio Unido también para la polémica aquella jugada en el área del conjunto de Santa Cruz Mario Sandoval que insiste la pelota va abajo el portero Vargas hace vista las últimas jugadas del partido Francisco Lara pelota al aire Diego Paso que se adelantaba y el partido termina dos para Santa Cruz dos para San Antonio Unido un partido trabado un partido intenso obviamente resultado que no dejó contento ni a los locales ni a los visitantes Joaquín Muñoz García se retira ahí un tanto triste del Joaquín Muñoz García para este empate dos a sí, lamentable la verdad porque se me viene el recuerdo de lo que fue el campeonato pasado sobre todo en estas instancias tan decisivas y que perder puntos por por jugadas con pelotas detenidas sobre todo todo lo que nos costó revertir el marcador duele 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 en este caso San Antonio nos servía solo ganar los tres puntos la verdad que claro uno dice está todavía jugamos con Barnechea la próxima semana pero ya la dependencia yo creo que exclusivamente no pasa por nosotros ya hay dos equipos más arriba que nosotros entonces se complica el tema obviamente que lucharemos por 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 lo mejor pero incomoda molesta de repente las opciones de gol que perdimos tan claras creo que el primer tiempo no fue bueno el nuestro y bueno lamentablemente damos este tipo de ventajas en instancias tan importantes como como los que están en juego en este tipo de partidos ahora viene Barnechea matemáticamente todavía Deporte Santa Cruz tiene opciones si claro si eso está ahí quedan para nosotros nueve puntos a Barnechea también le quedan nueve puntos ganando le quedaríamos a uno de ellos pero igual nos dependemos nosotros después así que hay que ver hay que por lo menos pensar en en ganar esos tres partidos que no van a ser nada de fácil y ver que que posibilidad tenemos de de que los rivales pierdan pero fundamentalmente nosotros tenemos que ganar triste por el empate teníamos la ilusión de llano los tres puntos porque estamos peleando ahí arriba y ahora se nos escapa Barnechea cinco puntos triste porque fue una jugada una pelota parada practicamos la semana pero un descuido y nada que hacer apareció solo y hizo el gol y no nos pudimos sacar el empate pero destacar el equipo como cuando íbamos perdiendo un cero la lucha que tuvo sacó el corazón un huevo para dar vuelta el marcador y todo uno lamentablemente al final nos empatan con una pelota parada y ya está a pensar bien lo que ocurrió hoy día en el partido a tratar de dar vuelta la página si es que se puede para el partido con Barnechea que nos quedan tres fechas y todavía tenemos opciones matemáticas con Barnechea